Las escrituras nos ordenan, mira lo que dice la palabra de Dios, retengan la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Pero mira como lo dice la versión Dios habla hoy dice no deberán creer otro mensaje que no sea el mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo porque si es peligroso que lo recibas mucho más peligroso es que lo enseñes porque si te contaminas tú y te mueres y te vas al infierno te fuiste tú solo pero si te contaminas tú y comienzas a contaminar a otros otros se irán al infierno por tu contaminación entonces Dios revela su palabra uno para que yo le conozca, dos para que yo aprenda a amarle conocerle, conocerle, amarle, tres para que yo aprenda a obedecerle y cuatro para que yo aprenda a enseñarle a otros acerca de él y de lo que ha hecho, lo que él ha hecho con nosotros en Cristo Jesús si esas cuatro cosas no te están pasando tienes un problema la sana doctrina te tiene que llevar a conocer a Dios no a un Dios mitológico, no a un Dios de emociones, no a un Dios de saltos, no a un Dios de convicción, a un Dios de relación, a un Dios de intimidad, a un Dios que cuando tú te arrodillas tú sabes que él está allí, que si estás en el desierto él está allí, si estás en una cama él está allí si no hay comida en la nevera él está allí, si hay crisis en el país Dios está allí ese es el Dios que revela la palabra conocerlo que cuando el diablo venga a decirte oye mira no tiene nada en tu casa ¿qué te importa? amarle la revelación la doctrina me lleva a amar a Dios mientras más le conozco entonces le amo por eso es que el apóstol Pablo dijo ¿quién? ¿quién me podrá separar? él aprendió a amar al Señor a través de las aflicciones, de los problemas, las dificultades a obedecerle el elemento 4 del por qué Dios nos dio la sana doctrina dice o digo acá enseñar a otros acerca de la fe escúcheme si usted si usted es una persona hábleme con sinceridad que aquí nadie nos está viendo excepto todos los que nos ven por las redes sociales hábleme con sinceridad si usted es una persona mal hablada si usted es una persona con malas mañas y usted tiene que mentorear a 3 o a 4 ¿qué es lo que usted va a formar? mal amañosos mal hablados eso es lo que usted va a formar pero aquí dice este caballero en esta escritura dice que nosotros tenemos que ser capaces de enseñar a otros como nosotros transferimos sana doctrina si nosotros no la tenemos como yo le enseño a un discípulo a conocer a un Dios que yo no conozco como yo le enseño a amar a un Dios que yo no he aprendido a amar como yo le enseño a un discípulo a obedecer a un Dios al cual yo no obedezco porque ese Dios me dice diez mame ofrendame yo no hago nada de eso porque ese Dios me demanda santidad y no la tengo porque ese Dios me demanda compromiso y no lo tengo como se lo transfiero a un discípulo no lo puedo hacer a los que tenemos más de treinta años o veinte para allá sabes por qué tú no te has apartado del Señor cuando no has tenido trabajo cuando has tenido la despensa vacía cuando apenas has tenido para darle de comer a tus hijos cuando has esperado que alguien venga a decirte hermano aquí tienes una ofrenda para ayudarte pero ese alguien no llega sabes por qué no te has apartado cuando has sentido que todo el mundo esté en tu contra o que te estás estás solo en un desierto sabes por qué tú no te has apartado cuando te has enfermado y nadie ha aparecido por tu casa sabes por qué no te has apartado del camino del Señor cuando has emprendido un proyecto y ese proyecto ha fracasado no te has apartado porque tú conoces a Dios lo conoces si no lo conocieras ya no estuvieras aquí lo conoces de cerca y aprendiste a decir como el apóstol Pablo yo sé en quien he creído segunda razón para amar la sana doctrina porque la sana doctrina hace madurar tanto al individuo como a la iglesia como así que una gente se va a descarriar porque el pastor me pasó por un lado y no me saludó como así que me voy a descarriar porque cumplí años el pastor no vino a mi cumpleaños tú te imaginas hermano querido si yo tuviera que ir al cumpleaños de toda la gente de esta iglesia no me alcanzaría un año para ir a los cumpleaños como así que hay gente que se pone brava con la mujer con el marido y entonces se quiere apartar de la iglesia o del señor como así que un hijo se revela se pone desobediente y no hermano es que tengo muchas luchas en mi casa por eso no voy a la iglesia me estoy tomando un tiempo me estoy tomando un tiempo para refrescarme siguete refrescando siguete refrescando para que veas donde vas a terminar la sana doctrina nos ayuda a madurar a madurar a veces hay que agarrar gente esa gente que te dice no es que me siento mal porque que se cree que el líder le pasa por el lado a uno y no lo saluda hay que decirle chico madura madura no es que el pastor como así que no me ha venido a visitar madure chico 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 chico